Tus ojos me miran, autor y poeta, Maika. En el instante que nos lleva a la cordura, el momento en donde oímos el silencio. Tu mirada que dibuja la esperanza, la pasión que nos empuja al encuentro, al amor que nació con tu risa, abrazados al designio de los sueños, el milagro de tenerte entre mis brazos, con la calma de la luna y la de tus besos, besos dulces que guardan tu alma y que te entrego cada noche en mis desvelos. Las caricias que regresan a cada instante para llevarte de la mano a un mundo nuevo, el camino recorrido hasta tu vida, el prodigio de sentirme al fin completa, en tus ojos se refleja, nuestra confianza y la felicidad de dormirme en un dulce sueño. La mirada más bella, la de tus ojos más hermosos, los más hermosos del mundo, son los tuyos, los que veo cada día, al despertar la mañana, al irse el día, con esa mirada feliz, se adentra dentro de mí, se adentra muy dentro de mí y jamás, jamás te vas de mí. ¡Gracias!